El movimiento, la lluvia de dolores En un sexto y de edad Hasta coja de las nubes Sismo antiguo de la lluvia que suena El tambor es la herencia de ahorita Sigros de las coisanejas de la ciudad Sismo antiguo de la ciudad Desde lunes hasta lunes De sangre está en la paz Y de ráido en su mente Por las alas a sonar El sepantará de tu alma Y su objetivo es igual Y hace tu vida suena Desañando con grifas Y su antiguo de la ciudad Que suena El tambor es la herencia de ahorita Puedo de un sombrero En el aire Hasta que el alma me encuentre Que suena Ese 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 ¡Saya que es saya! Sigue, sigue, sigue la fiesta